Bueno, lo que estamos acá viendo son los nuevos baños, los nuevos cuerpos de baños que inauguramos anoche en Platense Porvenir. Es un cuerpo de baños de mujeres, otro de caballeros, y un baño para personas con capacidades diferentes. Este último, el club no tenía un baño para personas con capacidades diferentes. Bueno, como ahora has podido observar, y van a salir en las imágenes, es un baño hecho desde cero, no es, digamos, la reforma de uno anterior, sino que lo hicimos desde cero. Con equipamiento y artefactos de primera calidad, con mano de obra también de primera, que ya se ha inaugurado el uso para la fiesta del Citram, la cena del Citram. Vos ves que se apagan las luces solas porque tenemos sensores automáticos de presencia de personas a los fines de dar energía. Todos los equipos de, digamos, todas las luces son LED. En fin, ha sido una inversión muy importante, junto con el arreglo del techo del ZUM, que está terminándose, faltará un 8, un 10% de goteras, que aunque parezca increíble, es un techo de 2.100 metros cuadrados, o sea que hay que, cuando uno arregla eso, es importante. Arreglamos también todo lo que es el techo del salón comedor, y los baños de caballeros y de damas del ZUM, se le hizo una reparación, un mantenimiento integral que hacía mucho, no se hacía. Todo eso que te estoy comentando, más la perforación de una bomba subterránea para darle agua a los mingitorios y a los inodoros, es una inversión de más de 2 millones y medio de pesos. Que nosotros tenemos que agradecer a las personas y socios y amigos de Platense que nos han prestado prácticamente el 70% de esa inversión. Así que para nosotros es muy importante, porque de esta manera damos solución a una necesidad que tenía el club, que ahora la ve, digamos, satisfecha, fundamentalmente para todo lo que tenga que ver los eventos, los eventos que nuestro club hace periódicamente, en nuestro subentran 2.500 personas, entonces con este cuerpo de baño, más el existente anteriormente, se da por cubierta esa necesidad que teníamos. ¿Eventos deportivos, eventos sociales? Exacto, eventos deportivos y sociales. Fundamentalmente cuando hablo así de tanta cantidad son eventos sociales, porque el evento deportivo nunca logramos tener tanta cantidad de gente, pero sí, lo único que le pedimos a todos es que los usen, pero que los cuidan, porque realmente están hechos con mucho esfuerzo, no están pagos porque la plata se la debemos todavía a la gente que nos han prestado, así que realmente para nosotros es un gusto poder poner a disposición de la sociedad, de toda la comunidad, estas instalaciones. Una necesidad que tiene muchos años de pedirse. Sí, tiene muchos años de pedirse, yo creo que se han confluido varias cuestiones, nosotros cuando nos hicimos cargo de la conducción del club junto con un grupo de personas, de las cuales yo muchas no conocía, porque realmente es así. El otro día hablábamos en comisión directiva y éramos 11 personas y yo antes de ser presidente eventual, como me toca hacerlo ahora, de las 11 que estábamos reunidas, yo había tenido trato, antes de ser presidente solamente con tres de ellas, y había algunas que había conocido días antes, pero se ha dado una sinergia importante de todos, cada uno cumpliendo su rol, cada uno aportando lo que puede en el tiempo que puede, porque a veces viste que en una comisión dice, no, solamente dos o tres o cinco trabajan. Bueno, posiblemente algunos pocos trabajen un poco más, pero todos trabajan, o sea, somos 19 en comisión directiva, más tres en el órgano de fiscalización, la sindicatura, y todos en la medida de sus posibilidades colaboran, con tiempo, con esfuerzo, con ideas, que no es poco, a veces aportar ideas. Así que yo tengo que estar agradecido, muy agradecido a todo el equipo de trabajo.